Los 5 anfibios más raros del mundo top 5 lo más visto los mejores del mundo 1. Salamandra Olm La salamandra Olm posee una piel transparente y ciega. Es por eso que cazan a sus presas a través del olfato y la electrosensibilidad. Son tan extrañas que pueden vivir por varios meses sin alimentarse. Estas salamandras se encuentran debajo de la tierra. 2. Rana fantasma Podemos encontrar a la rana fantasma solo en la ciudad del cabo, en la montaña de la mesa. A este anfibio le gusta habitar en los bosques húmedos, quebraderos y en los ríos. 3. Salamandra sin pulmones Es una extraña salamandra que al no tener pulmones, respira a través de su fina piel y las mucosas bucales. La salamandra sin pulmones vive en México. Tristemente se encuentra en la lista de las especies en peligro de extinción. 4. La rana de Darwin La rana de Darwin puede camuflarse entre la vegetación gracias al color que posee su piel. Es la rana más cercana a la extinta rana chilena de Darwin, que fue vista por última vez a finales de los años 70. 5. Salamandra gigante de China La palabra gigante define muy bien a esta salamandra, ya que puede alcanzar los 2 metros. Al ser tan grandes es muy llamativa para los cazadores en Asia, según los mejores chefs. Es la carne de la salamandra gigante de China, uno de los platos culinarios más deliciosos y selectivos.